¡Hola! ¡Bye, Sapa! Bueno, yo soy Mel, pero voy a ver en Corea del Sur. Como ven, estoy acompañada de mi esposo, que es coreano, para las personas que no lo conocen. En el video de hoy vamos a estar haciendo una comida muy tradicional de mi país, que se llama Chipawazú. La verdad es que esta es la primera vez en toda mi vida que lo voy a hacer. En mi país no lo hice, mi mamá siempre fue la que hacía la comida y todo eso. Yo, lastimosamente, no tuve la oportunidad de hacerlo. Miren, ahora ya vino el príncipe. El bebé más chiquito de la casa. ¡Añá! Bueno, entonces, como les decía, yo nunca en mi vida cociné nada de eso, de comida típica de mi país. Entonces, hoy vamos a practicar juntos, vamos a hacerlo juntos. Vamos a ver qué nos sale, si nos sale bien o no. ¡Bye, bye! ¡Empezamos! Bueno, antes de iniciar con el video de hoy, quiero mandarle muchísimas fuerzas a mis amigos mexicanos por el terremoto que hubo hoy en La Manana. En serio, estuve muy preocupada por todos ustedes. Espero que todos estén bien y que no haya pasado algo muy grave a nadie. Y también a mis amigos que fueron afectados por el huracán. Espero que todos ustedes estén realmente bien. Yo no quiero que les pase nada. Y eso, muchísima fuerza a todos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes pueden cortar lo grande o chiquito. A mí me gusta más chiquito porque, no sé, no me gusta mucho el sabor de la cebolla. Bueno, lo segundo que vamos a hacer es cocinar la cebolla hasta que se haga bien. transparentito y luego lo vamos a quitar. Le podemos agregar un poquitito de sal según lo que esté viviendo en la receta. Y hay que agregarle un poco de sal después. Bueno, lo siguiente que hay que hacer es licuar el chaclo o maíz, como le digan, mazorca, no sé cómo le digan, granos de mazorca o granos de maíz. Hay que licuarlo, como ven, yo tengo una licuadora muy pequeñita porque el grande se me quemó hace unos pocos días y esto nosotros lo usábamos para hacer jugo nada más, pero lo vamos a usar ahora por emergencia. Bueno, vamos a ponerle de a poco, ¿ok? Tiene que ser de a poco. Vamos a poner, vamos a hacerlo por parte. Esto vamos a ponerlo por partecitas. Creo que esto ya es suficiente. Bueno, hasta acá vamos a hacerlo. Después vamos a licuar la siguiente parte. Vamos a ponerle dos huevos. Y un chorrito de leche, solamente un poco, para que no... Eso ya está bien, suficiente. Vamos a licuar ahora mismo. Me olvidé de decirles que hay que ponerle un poquitito de sal. En realidad la sal es a gusto. Ya después van a saber si es que le quieren poner más o menos. Bueno, yo hasta acá le voy a poner... Ok. Vamos a ir agregando los restos de maíz. Vamos a ir agregándole el resto. Vamos a ir agregando el resto. ¡Gracias! 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 Como ven prendimos nuestro horno a 180 grados y por 40 minutos le pusimos pero vamos a estar obviamente mirando, checando a ver si ya está o no ¡Gracias! 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 ¿Cómo le quiere a su papá? ¡Ese bebé! ¡Gracias! Adiós y vamos a ver qué tal y vamos a ver qué tal y vamos a ver qué tal Dime, ¡ad un poco! ¿Qué tal? ¿Más... ¿Tú qué tal? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Miren el queso que tiene Riquísimo, tan serio, riquísimo Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho Muchísima fuerza a todos los mexicanos que están pasando un poco mal ahora mismo Y a todas las personas también que fueron afectadas por el huracán Muchísima fuerza a todos